Y atención, hoy se instaló una nueva diligencia por la muerte de Lisbeth Baquerizo, donde debían rendir su versión los familiares de Luis Hermida, principal sospechoso del femicidio que investiga la justicia en Guayaquil. No sólo Luis Javier Hermida Núñez es buscado por la justicia. Ahora las autoridades también están tras la pista de Bolívar Hermida, Nancy Núñez y Miguel Ángel Hermida. Son quienes este martes estaban solicitados por la Fiscalía a rendir su versión libre y voluntaria por el delito de femicidio en el caso de Lisbeth Baquerizo, la joven que el pasado 21 de diciembre murió por golpes contundentes en la cabeza, heridas que fueron selladas con pegamento. El abogado Alexander Espinales, patrocinador de la familia Hermida Núñez, aseguró que sus defendidos no acudirán a rendir su versión mientras continúan vigentes las boletas que pesan en su contra. Cuando fuimos llamados por Fiscalía comparecimos oportunamente. ¿Cuál era la necesidad de solicitar una orden de detención? Eso se solicita cuando la persona no da las facilidades, cuando la persona no comparece. Lo que ha hecho Fiscalía es entorpecer, poder acceder esa información. Si Fiscalía no hubiera solicitado esas órdenes de detención que aún están vigentes, obviamente ya se hubieran manifestado mis defendidos y hubieran proporcionado la información que tienen. Espinales manifestó que desconoce el paradero actual del principal sospechoso Luis Hermida y sus padres y hermanos. Yo he perdido contacto desde la semana anterior con ellos. El número de teléfono que tenían no responde. No tengo conocimiento de cómo entablar este contacto directo con ellos y por lo tanto trabajo jurídicamente con lo que existe en la investigación. La no comparecencia de los llamados a declarar por este caso generó indignación a los familiares de la víctima, quienes continúan con carteles y megáfonos protestando en los exteriores de la Fiscalía La Merced. Una burla más. Están tal vez mirándonos, riéndose de todo lo que representa la justicia. He recibido amenazas que me van a dar un susto y a mí y a mi familia. ¿Usted teme por su vida? Te cuento que no, porque mi vida le pertenece a Dios. Y si en este país a todo el mundo lo callan, solo dándole muerte, aquí estoy. Luego de esta diligencia en la que no comparecieron Luis Hermida y sus familiares, el siguiente paso sería la formulación de cargos. El día de mañana se tienen previstas más diligencias, donde son nuevamente llamados a declarar los familiares Hermida, además los funcionarios de la funeraria, pero ahora por el delito de fraude procesal. Vanessa Filella, TC Televisión.